El caso de María Belén sucedió cuando nosotros estamos ahora en receso legislativo, sin embargo, nosotros iniciamos actividades desde el día lunes y nosotros desde nuestro despacho hemos ya hecho varios pedidos de información a la Policía Nacional, quienes estuvieron a cargo el día que María Belén entró al Instituto de Formación de la Policía para saber en qué contexto y quiénes son los funcionarios. Hoy, lamentablemente, tenemos a una persona detenida cuando estuvieron en ese día más de 25 personas que conocían sobre este hecho, que escucharon las agresiones, que escucharon a María Belén pidiendo auxilio y que lamentablemente nadie hizo nada. Una persona no es solamente la responsable, hay que buscar hasta el último responsable de este hecho tan lamentable. El Azuay es una de las provincias con mayores índices de violencia. Estuvimos nosotros haciendo en territorio, a pesar de que estamos en este receso legislativo, hemos venido a territorio y hemos hecho un recorrido con la Policía Nacional a los UPC, qué es lo que están haciendo en cuanto a la seguridad de la provincia, cuáles son los implementos que les hacen falta para poder trabajar. Ellos nos han dicho que tienen un modelo de gestión de hace 10 años y que eso se debería renovar, porque este modelo de gestión fue aprobado de acuerdo a la población que en ese entonces teníamos. Pero en 10 años la realidad ha cambiado y es por eso que la realidad que hoy vivimos no es acorde y el trabajo de la Policía no está siendo efectivo. Dentro de nuestras competencias, como ustedes conocen, tenemos el tema de legislación que ya se aplicó en el tema de ley del uso progresivo de la fuerza, que era el pretexto que utilizaba en ese entonces el Ejecutivo para decir que por eso no puede actuar en cuanto a la delincuencia y a la inseguridad que hoy vivimos. Nosotros tenemos la otra competencia que es el tema de fiscalización y en eso estamos trabajando. Tienen que ir a las comisiones de seguridad, de derechos humanos y garantías constitucionales los responsables de la seguridad del país. En la comisión a la cual pertenezco hemos recibido al comandante de la Policía, hemos recibido al ministro del Interior, Garrillo, quien también está atravesando ya por un juicio político que fue presentado, no por estos hechos, sino por lo que sucedió en el último paro. Pero lo que hoy está pasando probablemente pueda influir en este contexto. Nosotros hacemos un llamado al Ejecutivo, que es quien tiene las competencias claras de seguridad, las competencias directas para que haga caso a todas las denuncias ciudadanas en cuanto a la inseguridad que hoy vive el país. La Policía Nacional está atravesando por una crisis institucional y lo que hoy está pasando simplemente refleja lo que por años ha vivido la Policía Nacional. Este es un cambio estructural. No es posible que quienes se están formando en esta institución sean cómplices de un probable femicidio. Eso es lo que se tiene que cambiar. Yo creo firmemente que esto no es solo de quienes están al frente de las cabezas, sino un cambio total estructural de la Policía Nacional para que los ciudadanos vuelvan a confiar en los policías, que son quienes nos tienen que proteger.